¿Qué significa mi mamá? Esté feliz, esté tranquilo. Entonces mi mamá es absolutamente todo para mí. Es mi vida entera. Es mi mamá, es mi vida entera. Que siempre tengo que esforzarme para conseguir lo que sea. Que tengo que trabajar muy duro por todo lo que quiero. La humildad, ya que es una persona bastante... que tiene los pies sobre la tierra. Ser muy ordenada y organizada en mi vida. Nunca perder la perseverancia. Ser paciente con lo que haces y sobre todo amar lo que estás haciendo. A no dejarme caer nunca. O sea, ella me enseñó a levantarme y a seguirle siempre a la vida. El respeto hacia los demás, la reciprocidad y la empatía hacia las demás personas. Mamá, sé que estamos pasando por momentos difíciles y no estoy a tu lado, pero quiero decirte que te amo. Soy la persona con más suerte en este universo al haber podido ser tu hijo. Al haber podido pasar todo este tiempo, estos 19 años de mi vida junto a ti. Hola mami, buenas tardes. Quisiera que estés en este momento conmigo. Estás muy lejos de mí, te extraño demasiado. A mami, gracias por siempre haberme cuidado tan bien. Solo quería decirte que te quiero muchísimo. Eres la mujer más importante en mi vida. Quiero agradecerte por tanto lo que me has enseñado en esta vida. Quiero agradecerte por enseñarme a cómo afrontar los problemas de una manera madura. O sea, necesito tus palabras de aliento en estos momentos porque realmente me haces mucha falta, te extraño. Y gracias por todo lo que me has dado y por todo lo que me has enseñado. Te amo mucho. Eres mi vida entera. Gracias. Gracias por todo lo que haces. Por mí y por mis hermanos. Y solamente quisiera pedirte perdón por eso, por no haber podido ser tal vez el hijo ejemplar. Yo soy gracias a ti lo que soy y te amo por eso y eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Te amo mamá. Te amo mucho. Te amo mucho y siempre te voy a amar. Te amo mucho. Te amo mamita. Te amo un montón y espero tú disfrutes tanto la vida como yo lo hago gracias a ti y por ti. Te amo mucho.